Amigos, estoy con el campeón indiscutible de WWE, Coder Roads y Cody. Decir que este fin de semana fue caótico sería poco decir. ¿Cómo te sientes después de todo lo que pasó en Bad Blood? Bueno, no puedo especular acerca de todo lo que pasó en Bad Blood. Estoy seguro de que escucharemos más al respecto este viernes en SmackDown. Estoy aquí simplemente para enterarme qué es lo que se necesita para ser el primer campeón Crown Jewel jamás. Gracias a ti. Así es, en esta noche se entera quién será su competencia. ¿Será Sami Zayn? ¿Será Gunter? Hablando de esas posibilidades. Solo quería decirte cara a cara, yo quiero que sepas que yo planeo ser el que te enfrente a ti en Crown Jewel. Mira, te conozco por mucho tiempo. Si quieres hablar de lo que pasó el sábado. No, 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 no tenemos que hacer nada de eso aquí. Como le dije a Katy, estoy aquí para ver qué es lo que se necesita. Sé tú mismo, puedes hacerlo otra vez. Tú impresionaste al mundo ya frente a Gunter antes y quieres ser quien me enfrente en Crown Jewel. Voy a ser honesto, yo quiero eso también. Buena suerte, mi amigo. Bueno, amigos.